Hola, vamos a ir a celebraciones en el comando de Carla Rubilar. ¿Qué tal les gustan? Buenas tardes. Sí, aquí en el comando de Carla Rubilar, la ex ministra, candidata de Independiente, pero apoyada por Renovación Nacional. Hay varios ambientes aquí, ambientes de celebración. Podemos ver también al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Sabemos que él le ha dado el apoyo a Carla Rubilar, quien se encuentra también acá, pero todavía no ha salido para poder dar un punto de prensa. Al parecer todavía están esperando por lo menos el 50% de las mesas escutadas para poder dar este punto de prensa. Pero sí, varios adherentes de la exministra que estaba compitiendo contra el candidato de la UDI, Eric González, en estas elecciones primarias. Pero, ya lo hablaban ustedes, ¿no? Estas elecciones primarias también tienen este componente de que podría ir por fuera el candidato y que es concejal Felipe Osandón, sobrino del senador Manuel José Osandón y también exalcalde de la comuna. Y eso también podría generar un ruido importante en esta candidatura de Carla Rubilar. Vamos a ver si podemos conversar con el alcalde de Puente Alto. Aquí Germán Covina, ¿cómo está? Para que nos dé sus apreciaciones de esta elección. Como estáis, muy contentos. La verdad que ya todos los resultados son muy auspiciosos, muestran claramente una tendencia en que Carla Rubilar arrasó en Puente Alto, pero además también hubo una gran participación a pesar del boicot que hicieron incluso algunas autoridades de una forma vergonzosa. Porque si hay espacios importantes justamente para la democracia, son los que tuvimos hoy día aquí. Para que sea la gente la que elija quienes van a ser sus autoridades. A pesar del frío, a pesar del agua, impresionante cómo la gente fue a votar igual. Estamos sin duda frente a una tremenda candidata y que obviamente ha sido apoyada masivamente por la gente en Puente Alto. Así que estamos sumamente contentos. Agradecerle a las vecinas y vecinos que concurrieron a votar y también a toda esta gente maravillosa que nos dio todo el apoyo. Alcalde, disculpe. Usted habla de boicot, de que hay autoridades que intentaron boicotear este proceso. Por eso, ahí también se dicen que estas son unas primarias que no fueron competitivas por la candidata Carla Rubilar, pero también por el otro, por el otro, el candidato de la UDI, que era Erick González. Se decía que eran unas primarias no competitivas y usted habla de un boicot. ¿De quiénes son esas autoridades específicamente que estaban boicoteando este proceso? Bueno, la gente vio claramente que la familia Sandón en Pleno se dedicó a boicotear este proceso. Entonces, aquí hay una señal clara de la ciudadanía. La ciudadanía lo que les está diciendo es, queremos usar el poder que nos da, obviamente, un proceso como este. La gente fue más a votar. Último minuto. Ya, perdón. El candidato Alessandria. Estamos escuchando a Calogual, pero lo que está diciendo el alcalde de Codina es demasiado importante. ¿Podemos hablar con el alcalde de Codina, por favor, señor director? Lo que pasa es que está haciendo una denuncia que es realmente importante. Hay cosas que deben aprender todas aquellas personas que hoy día son autoridades y aquellos que quieren ser autoridad en el futuro. Porque es, la verdad, que es impresentable que alguien que quiere ser autoridad de una comuna aparta diciéndole a la gente que no participe. Cuando, en realidad, la ciudadanía me entenderá en su casa, es evidente que justamente necesitamos procesos de participación para que las autoridades no se manden solas. Justamente se manden en el mandato que le da la ciudadanía. Así que hay alguien que no entendió nada de lo que es la democracia y hoy día esto lo que hace es justamente refregarles en su rostro que lo que la gente quiere son autoridades que nazcan desde las bases. Así que hoy día estamos viendo el nacimiento de Carla Rubilar como candidata a alcaldesa, única candidata de Chile. Vamos por Puente Alto. Alcalde, eso me imagino que corre también para el senador Manuel José Sandón, ¿no? Que ha manifestado también un cierto apoyo, que dice que también va a ser un poco, va a apoyar, ¿no?, a su sobrino Felipe Sandón. Bueno, pero es muy poco serio querer correr por el lado. Todos tuvieron la oportunidad de sumarse a estas primarias. Son primarias legales, son primarias legítimas, limpias, transparentes. Y, obviamente, nos da pena que haya algunas personas que hoy día busquen la forma de correr por al lado, incluso haciendo papelones como el que vimos esta semana, diciendo que se estaban inscribiendo en el Cervel y, en realidad, ni siquiera le habían dado las firmas para inscribirse en el Cervel. Entonces, lo que hay que, obviamente, hoy día es construir unidad y, justamente, esa unidad nos va a permitir que Puente Alto siga en buenas manos y que no retroceda en el futuro. Así que también un llamado al resto de los vecinos para entender que lo más importante es, justamente, cuidar esta hermosa comuna que nosotros amamos, esta comuna por la que tanto hemos trabajado, porque creemos que aquí hay un progreso que es importante conservarlo para el futuro. ¿Cómo van a resolver eso a futuro? Porque, me imagino que de acá a las elecciones de octubre, del 27 de octubre, van a tener que resolver esto con el candidato Felipe Sandón. ¿Van a haber conversaciones o cuál va a ser la tónica ya de las negociaciones de aquí a los próximos meses? Hoy día, la única candidata de Chile Vamos, por los resultados evidentes, va a ser Carla Rubilar. Él todavía ni siquiera está inscrito. Así que le pido que seamos más precisos. Él no es candidato hoy día porque no ha conseguido las firmas necesarias. Y espero que, si va a seguir juntando firmas, cumpla con la ley. Las firmas tienen que ser a través de los procesos o clave única o a través de los procesos de notaría que están establecidos en la legislación. Pero lo más importante hoy día es que aquí tenemos una candidata que tiene una base muy importante de apoyo en la comuna. Y ojalá también que todo el sector y aquellos que han tratado de tener liderazgos más bien personalistas entiendan que lo más importante hoy día para justamente darle continuidad al tremendo progreso que ha tenido nuestra gestión, incluso también con el exalcalde. Si el exalcalde también hizo una buena gestión cuando fue alcalde. Yo lo reconozco. Y también, obviamente, durante mis tres periodos hemos dado continuidad a una labor hermosa de progreso para Puente Alto con mejoras importantes. Pero para que esto continúe, lo más importante es que actuemos y trabajemos en unidad. Y ojalá que se den cuenta que el apoyo que tiene Carla Rubilar es de tal envergadura que es evidentemente la mejor candidata para llegar a la elección de octubre como única candidata de nuestro sector. Muy bien. Alcalde, general, Codina, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahí vamos a seguir atentos nomás. Juanma, Andrea, sobre esta elección primaria acá en la comuna de Puente Alto. Gracias, Agustín. Agustín Bianchetti, entonces, allí en Puente Alto. Mostremos, recordemos el resultado de aquí. Mauricio, Carla Rubilar, arrasa. Y expliquemos también cuál es la controversia que se genera por esta candidatura independiente de alguien que, sin embargo, es de derecha y es de la familia de Osandor. Sí, exactamente. Así es casi un 90% versus un 10%. Es una masacre desde el punto de vista electoral. Hay que mirar algo eso sí, Juan Manuel. El total de votos, tenemos 14.317 votos, probablemente lleguemos a los 20.000. Esta comuna tiene un total de habilitados para votar para estas primarias de 415.000 electores. Si es que llegara al 5% de participación electoral, creo que es un buen número. Tú me dirás, oye, pero es muy bajo. Si nos vamos a 2016, la participación electoral en las primarias de 2016 de alcaldes fue del 5,5 y en la de 2021 fue de 4,4. Ya, ahora, vamos a recordar que Felipe Osandor va como independiente, pero tiene que juntar las firmas y eso eventualmente podría diluir los votos en Puente Alto, ¿no? Sí, así es. Ese es el conflicto. Veamos.